Hey amigos, espero que os les vaya de lujo, pasen a comodense y vamos a disfrutar del show o traeremos un nuevo juego para el canal, la demo de un nuevo juego para el canal el juego sale mañana, si veo mucho apoyo pues seguramente lo traigamos porque lo he estado probando un poco y me ha parecido interesante, es el Liesfanga de Time Seed Warrior es un juego de estilo rol, pero un poco diferente a lo que solemos jugar siempre con cámara cenital como el diablo pero vamos a ver el juego y ahora verán porque digo que es un poco diferente también sabéis que podéis dejar cualquier opinión en comentarios o que sea que se os ocurra en la casa de comentarios sois todos bienvenidos siempre y cuando sea con respeto y educación y también sabéis que podéis suscribiros que es completamente gratuito y ayudáis al canal a que crezca y podemos llegar cada vez más lejos que se agradece un montón todo el apoyo, todos los comentarios y todo lo que aportáis al canal que se os lleva en el cocoro y vamos a empezar porque aprovechaba que estaba empezando pues ya digo, nosotros vamos a ir moviéndonos por el mapa que han visto entonces vamos a llegar a una especie de zonas que las llaman arenas las arenas van a tener un número aquí, en la parte superior izquierda donde nos va a decir la cantidad de monstruos o bichos que tenemos que derrotar entonces nosotros tenemos que hacer recorridos para ir limpiando los bichos a medida que vamos haciendo los recorridos vamos a ir haciendo intentos y vamos a ir limpiando los 10 que tengamos en este caso o los 5 o los que sean entonces vamos a gastar esta especie de contador que tenemos aquí en mitad de la pantalla vamos a hacer un intento y se nos va a quedar en vamos a limpiar 5 por ejemplo y entonces esos 5, la siguiente vez que vaya nuestra copia haciendo el recorrido pues entonces llegaré, un momentito, vale vale, entonces tenemos un intento vamos a hacerlo así, vamos a girarlo un poco vale, bien, bien, bien esta para la siguiente tanda lo limpiamos cuando hagamos la copia vale, entonces, ahora tenemos que esperar que venga la copia y ya está entonces ya hemos limpiado todos y tenemos que ir haciendo eso a base de recorridos ir limpiando los bichos que nos marquen que tengamos que hacer aquí han visto ha habido bueno, han visto bueno, si han visto entonces yo también que a veces quiero realizar el rizo y la lío hay un los llaman gemelos que son dos bichos que están unidos y que tienes que matarlos de dos veces la primera vez tienes que matar a uno entonces cuando vaya tu copia tú tienes que ponerte en el lado contrario y limpiar el otro o sea, tienen como que morir al mismo tiempo para que desaparezca si no, no van a morir en ninguno de los casos vale, paroxismo desata el poder destructivo de la diosa a tu alrededor vale ok y como vale estaba diciendo nos explicas eso muy bien, precioso fantástico bombaladas bombaladas bomba bombaladas digo bomba 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 poder de la diosa vale poder de la diosa le puede reventar el escudo a este que es el que antes nos ha liado una que bueno como le hemos como nos ha matado pero hemos conseguido que que la copia le pudiera hacer el daño suficiente osea distraerlo lo suficiente pues bien vale entonces vale la Q toma tapa a ti jugador crack vale entonces este le quita el el escudo y la protección y no te comas la pared por favor que ya suene grosero que ya suene grosero eso que te comas siempre la pared vale en esta vamos a limpiar a este vamos a limpiar no no he podido vale a ver si que podemos vamos a acabar limpiando a este vamos a intentar que en la siguiente nos quitemos al otro en la siguiente tanda podemos quitarnos al de aquí no me ha dado tiempo vale vale entonces tenemos que ahora venir a por estos a por estos muévete por favor no te comas la pared chiquillo que es que te lo digo te lo digo te lo digo y tú no lo entiendes todavía vale entonces este para aquí fantástico perfecto vale quedan dos quedan dos quedan dos bueno no sé para qué estoy matando a estos si nos va a matar la copia vale queda este que no ha conseguido vale ya están todos ya están todos vale están todos no no están todos que ha pasado ahí a ver vamos a hacerlo de nuevo vamos a hacerlo de nuevo porque algo he hecho mal eso eso seguro y es raro es raro que nosotros hagamos algo mal pero bueno humildad aparte es que es que no sé lo que ha pasado vale 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 por favor no te me comas la pared no te la comas por el santo dios arceus vale necesitamos limpiar eso ya vale entonces esos tres no por favor no te quede no te quede por favor que tienes que tienes que tienes que tienes que eres un desgraciado que eres un desgraciado hombre por dios es que madre mía mamma mía mamma mía la que lias vale entonces hay que en la siguiente hay que quitarse a este vale en la siguiente hay que quitarse a este a ver otra vez la pared no te arrime a la pared que te va a llenar de cal de cal y eso vale entonces que es lo que nos falta vale ya está menos mal menos mal chiquillo menos mal que es que te te parece que te estás fumando un porro y eso que no fuman es que te estás fumando un porro y tú no fumas pero parece como que tienes las sustancias alucinógenas en el cuerpo parece yo que sé vale pues vamos a seguir a ver primero a ver hasta donde nos deja la demo porque ya digo el juego sale mañana y si está gratuito pues a lo mejor lo traemos y si veo que le dais mucho apoyo pues seguramente lo traemos mucho antes de lo que de lo que puede ser porque le podemos echar ratillos y tampoco es un juego que nos vaya a requerir mucho tiempo vale esta este cristal nos va a abrir esta puerta entonces deberíamos deberíamos y este cristal bueno a lo mejor los dos cristales no se abren la puerta porque como es tan grande entonces tenemos que tenemos que intentar limpiar esta zona intentarlo intentarlo que ya después como salga puede ser majestuoso vale entonces deberíamos limpiar primero esta zona después esta zona en un intento en un intento esta y en otro intento esta y estos dos de última o limpiar no claro que tienes que limpiar estos no pueden ser entonces es uno esta parte de aquí dos esta parte de aquí porque no me había fijado en la pared cosa extraña no me había fijado en la pared vale pues vamos a vamos a empezar a vamos a empezar a dar show bien entonces esto por aquí esto por aquí este por aquí vale fantástico venga no me digas eso ah bueno bueno vale entonces el primer el primer intento ha salido bien vamos a ver el segundo vale venga vale el segundo el segundo asalto segundo asalto vamos segundo asalto bien cuidado cuidado vale a ver entonces a ver bueno podríamos haber limpiado esta parte ya pero bueno vale pues no me he dado cuenta de que se había abierto la puerta antes de tiempo y lo habíamos tenido limpio seguramente hasta aquí pero bueno tampoco es tan grave vale hombre hombre no no hombre no ah si he hecho el dash he hecho el dash hacia afuera y me he quedado como diciendo la he liado la he liado porque no sé que es lo que ha pasado vale aquí tenemos como una especie de fases donde las tenemos que hacer en tiempo la misma fase que acabamos de hacer pero nos dice a lo mejor 35 segundos 20 segundos y tendríamos que hacerla en ese tiempo no vamos a intentarlo porque estaríamos todo el rato y sería bueno a lo mejor divertido para vosotros porque os reís un rato pero creo que sería al final un poco aburrido de tanta repetición tanta repetición tanta repetición por favor muévete estoy dándole al ataque lo sé ha sido fallo mío me he dado cuenta después pero es que madre mía mamma mía vale aquí no parece haber nada aquí en esta parte no parece haber nada en esta parte está cerrado vale aquí o hay una puerta por la demo o o o al saber que es lo que tenemos que hacer pero vamos para el otro lado que tenemos otro camino cosa extraña pero tenemos otro camino vale entonces f destello aturdidor vale entonces a ver la K vale tenemos dos habilidades tenemos dos habilidades más la de la diosa que como ven hay bastantes habilidades por lo que se ve evidentemente no creo que nos vayan a dejar siquiera probar alguna que otra más pero pero está bastante bien vale son 16 pues este mapa ya parece más grande este mapa a ver primero limpiamos esta zona primero esto es como esto se imagino que sean como los otros que tienen el escudo o sea que nos van a dar por saco y esta zona no la vamos a limpiar primero porque hay una puerta si no la quieres ver no es mi problema pero aquí aquí esto esto es una puerta no sé a lo mejor piensas que no pero va a ser que sí vale entonces limpiamos esta parte y intentamos llegar hasta aquí después de ese vale vamos a ver que sale porque como digo siempre nosotros podemos plantear una estrategia decir oye si vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro y vamos a hacerlo de más allá pero después a la hora de la verdad dices tú sí al igual al igual vale entonces este fuera y este lo tenemos que reventar en la segunda vale fuera fuera y se me ha voy a intentar limpiar esta parte entonces vale fuera fuera vamos a intentar rematar a este que se nos ha quedado ahí atascado bien entonces esta parte la tenemos toda limpia solo nos quedaría la de aquí esta parte que la podemos limpiar por aquí sinceramente vale ahora cuidado venga 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 hombre no no hombre no no hombre no pero por qué le das la espalda pero que que haces por qué me haces estas cosas no no le vuelvas a dar la espalda no le vuelvas a dar la espalda que te veo las intenciones que te estoy viendo las intenciones de liármela no no me han quedado cuatro me han quedado esos cuatro pero los estaba viendo en HD por intentar a veces ir más rápido lo hago peor pero bueno vamos a hacer vamos a hacerlo mejor ahora a ver este primero venga vamos venga dale vamos vamos venga bien pero bueno por favor pues muévete que eres un poco zoqueate a veces bueno un poquito un poquito digo que simpático que simpático yo un poquito si fuera solo un poquito no tendríamos ni siquiera ningún problema ahora esto fuera bien entonces este fuera bien y ahora no hombre no pero no te pongas a pegar no te pongas de espaldas a pegarles al aire ya vale con las habilidades al aire que no que no hacen gracia que ya no hacen gracia que a la vez 500 ya la broma pasa a ser un poquito fea ya pasa a ser un poquito fea pero bueno vaya ah me falta uno ah me falta este de aquí me falta este de ahí que ha pasado te has comido un barrote como es posible que te hayas comido un barrote vamos a intentar vale vamos a intentar hacerlo de otra manera porque ya digo estoy estoy intentando ir más rápido de lo que quiero y no y no es plan y no es plan no nos está saliendo bien bueno pues vale hoy se ha abierto el festival del humor la lengua no es la que se atraviesa son mis dedos que son los intrépidos me encanta no está mal sí señor vale entonces esto vale 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 bien entonces vamos a quitarnos estos fuera vamos a quitarnos estos eh toma pati crack vale pero que no te gires que no te gires que pegues a uno y después al otro que no pegues al que te apetezca y después al otro que no te apetece ya está bien la broma hombre se me ha quedado este aquí ya me ha quedado este aquí por porque he tenido que que moverme mal pero mamma mía madre del señor a ver este este tendría que caer el último pero bueno vamos a ver a ver este este por aquí no ni encima ni se los quita de en medio este este qué tipo de broma es esta nada ya 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 se entra un bucle de hacer las cosas mal y ya puedes intentar lo que te apetezca que no vas a hacer absolutamente nada nada de nada ya ya es ya se entra un bucle no no importa es que verdad y por qué y por qué tiro la Q es que no lo no lo pillo a ver estos fuera venga vale estos estos fuera vale tenemos un intento más vamos a ver a que se abra la puerta vamos a ver si esperando a que se abra la puerta vale nos queda este nos queda este y nos queda estos dos y es de rematarlo venga 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 bien que te has atascado te has atascado en una gilipollez y no había forma ni de ir para atrás ni para adelante y de verdad que no es no es nada de complicado pero mamma mía ya te digo se ha atascado ahí se ha atascado se ha atascado y es que ni para atrás ni para adelante ni para atrás ni para adelante y era pues bueno tú tranquilo que en algún momento en algún momento digo yo que podría salir podría podría salir al final menos mal porque si no ya digo me estaba me estaba tocando un poquito las narices vale esta simple vista parece sencilla gol incorrupto vale imagino que hay que quitarle las cadenas para para derrotarlo vale venga 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 vamos este fuera y vamos a intentar quitarnos a este también venga vamos vale le hemos quitado un tercio y no queda ningún bicho más vale bien entonces fuera cuidado venga bien que le pegues al cristal chiquillo bueno eso solo queda el cristal tampoco es que sea tan tan dramático ya digo como era tan pequeña parecía más sencilla y al final si lo ha sido bien 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 bueno la otra la otra se nos ha atascado de más pero tú esta hemos hemos sido bastante tranquilos me gusta me gusta me gusta porque ya digo nos estábamos atascando y digo no veo a mi personaje claro estaba ahí abajo estaba abajo de terrestre el pilar y yo digo no lo veo vale entonces a ver y esto es rune de protección mola me gusta me gusta me gusta aquí hay una puerta que no se puede a ver por aquí por aquí hay lo que se forma un pijo un clavijo vale y aquí hay otra 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 que yo piense vale runa de la diosa fortalece la ajajajaj vale vale entonces a donde tenemos que ir vale aquí porque nos lo ha marcado o sea de repente la cámara se ha puesto ahí y tú dices vale dicen las leyendas que los utilizaba para invocar el viento a su antojo ahora puedes crear un un remonente adicional vale ok y como y como sacamos los chakras ah vale con con el con cambio de arma vale me gusta velo mágico vale para pasar invisible mola mola el juego que no lo había dicho que ahora me acabo de acordar se puede jugar con 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 mando de consola según dice que es mejor hacerlo con mando de consola porque estaba preparado para el para para jugar con un mando de consola eso ya es cuestión de gusto yo estoy jugando con teclado y ratón porque es con lo que me siento más a gusto pero ya digo esto ya es a gusto del consumidor madre mía vamos a dejarlo por aquí mejor los chakras en grados de mayo ofrecen gran movilidad vale ya digo creo que lo vamos a dejar por aquí el próximo día si el juego está gratis pues lo traeremos completo si no traemos solo la demo lo dejaremos para más adelante ya veremos según el apoyo que deis como os digo siempre también sabéis que cualquier opinión comentario lo que sea que os ocurra en la caja de comentarios sois todos bienvenidos siempre y cuando sea con respeto y educación estamos aquí para el próximo buen rato no es intentarlo si os gusta el contenido del canal ya sabéis que podéis suscribiros que es completamente gratuito y me dais al canal a que crezca que podamos llegar a quedar más lejos que os agradezco un montón todo el apoyo todos los comentarios y todo lo que aportáis al canal que se os llevan el cocor y sin más me despido pero no sin más que hasta el próximo vídeo así es que hasta otra chao 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 chao